¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Playa de la Audiencia, en la entrada de la Playa de la Audiencia, aquí en Manzanillo, Colima, el cual te invitamos a que vengas a conocer esta hermosa playa, que se encuentra solamente un minuto y medio del boulevard en carro, para que vengas a disfrutar de una excelente playa a gusto, bonita, en compañía de toda tu familia, el cual aquí Playa de la Audiencia es la playa más limpia de todo el estado de Colima, ven aquí, diviértete, conoce, disfruta de todo lo que tiene Playa de la Audiencia para ti, recuerda que también se encuentra lo que es el Cipar Manzanillo, este parque acuático flotante que se encuentra aquí, es el más grande de todo México, el parque flotante más grande de todo México, te invito para que vengas a conocerlo, es el Cipar Manzanillo, recuerda, hay promociones también para que tú vengas a disfrutar con toda tu familia, además, si tú no quieres venir y simplemente quieres usar la playa, también se encuentran lo que son las sombrillas, para que tú disfrutes de un rico lugar, un rico ambiente aquí en la playa de la Audiencia, recuerda que si no quieres también, tú rentar, te puedes traer tu toldito y aquí lo puedes instalar y nadie te va a decir nada, porque recuerda que la playa es totalmente libre, también se encuentra el Barco Fiesta, el Barco Fiesta es el más famoso de todo Manzanillo, con más de 25 años de trayectoria, el Barco Fiesta es aquí en Manzanillo y está aquí en playa de la Audiencia, quieres divertirte, quieres comer rico, delicioso, también se encuentra Mariscos Salomé y Mariscos el Zarandeado, recuerda, si quieres comer rico y sabroso, Mariscos el Zarandeado, Mariscos Salomé, muy rico, pide los camarones Salarrael, está Azumé, Chamarimar, buenísimo, además, también tenemos lo que son los paseos en la banana, sí, paseos en la banana, para que tú disfrutes de un rico paseo, en ese barco también, en el Barco Fiesta, en ese barco que tú ves aquí, también te llevan a conocer el Espinazo del Diablo y la Cueva de la Ufadora, la Pira del Elefante y la Playa del Amor, nada más que recuerda, que si vas ahí, ve con mucho cuidadito, porque luego sale mucho chamaquito, aquí está, recuerda, es Cipar Manzanillo, en playa de la Audiencia, playa de la Audiencia, ven, mira, disfruta, disfruta de este rico paraíso que tenemos aquí, en playa de la Audiencia, recuerda, Cipar Manzanillo, te espera, en playa de la Audiencia, Cipar Manzanillo.